Buenas noches, tiempo que dedicamos a los deportes en la emisión estelar. Varias noticias nos llegan del boxeo. Nuestros colegas Giselle Filiu y Guillermo Rodríguez nos reportan sobre el programa competitivo del segundo y último torneo mundial de clasificación olímpica y de la primera jornada del campeonato nacional Playa Girón de boxeo. Desde Tailandia ya se conoce que mañana será la reunión técnica donde se oficializará el sorteo y el viernes comenzarán las preliminares distribuidas en dos rines. Recordemos que en los eventos clasificatorios solo se compite hasta cuartos de final, pues los que accedan a las semifinales ya estarán automáticamente clasificados a la cita bajo los cinco aros de París. Para los cubanos es importante conocer que en las divisiones de los 63 kilos y medio y en los 71 clasifican cinco atletas y en 66 y más de 92 kilos accederán al cupo cuatro. Pero en casa ya comenzó la edición 61 del Playa Girón hoy con un maratónico cartel de 23 combates. Entre los más destacados, el espirituano Alejandro Claro, clasificado a París, venció en un duro pleito en la división de los 51 kilos al villaclareño David López. En esa misma categoría de peso, el campeón nacional Giorvis Salfrán de la ciudad sede doblegó al ex integrante del equipo nacional Jorge Griñán, también de Santi Espíritus, por lo que se espera una interesante revancha quizás en la final entre Salfrán y Claro. Al cierre de la jornada de hoy, la provincia de Santiago de Cuba marcha al frente con cinco victorias y llama la atención que el vigente campeón de Cuba, Santi Espíritus, sufrió tres derrotas. Cambiamos de tema y es que novedosos temas vinculados a la medicina deportiva cubana se discuten en Cien Medes 2024. Desde Varadero, sede de este evento, nos reporta nuestra colega Giselle Filluteyes. El Congreso de Medicina Deportiva Cien Medes 2024 confirma que es el espacio idóneo para actualizar e intercambiar conocimientos sobre esta rama del saber. Luego de la inauguración oficial, se efectuaron los simposios de control médico, educación antidopaje y psicología. Precisamente a uno de los más prestigiosos profesionales de esta área, el doctor Luis Gustavo González Carvallido, se le entregó oficialmente la categoría honorífica de investigador de mérito por su destacada labor desde la psicología en función del desarrollo del deporte cubano. En Cien Medes también se abordan temas relacionados con la preparación deportiva, los suplementos nutricionales y la equidad en el deporte. Entre lo más significativo de este jueves, estará la firma de un convenio con el Hospital Fran País. Giselle Filluteyes, Canal Cubano de Noticias. En la continuación de la Serie Nacional de Béisbol, hoy los alazanes de Granma ganaron el doble juego a CEO de Ávila y se acercaron a dos rayitas de la cima del campeonato. A primera hora vencieron 7 por 3 con el sexto triunfo para Lismay Ferrales. En el segundo encuentro, se impusieron con la echada de 9 por 0 y cuadrangulares de Guillermo Avilés, Raico Santos y Guillermo García. En el Calixto García, Santiago y Holguín también jugaron por partida doble. En el sellado de ayer, las avispas se llevaron la mejor parte, 8 anotaciones por una, con 3 empujadas en Málcara, Alexander Llanes. En el segundo duelo, un indiscutible del receptor holguinero Nelson Batista dejó tendidos en el césped a las avispas 5 por 4. Por su parte, en el Nelson Fernández, el líder Pinal de Ríos vino de abajo y derrotó a Mayabeque 8 por 3 con cuadrangular decisivo de Lester Benítez. Las Tunas, por su parte, venció por segunda jornada consecutiva a Camagüey, esta vez 7 a 4, con el séptimo rescate de Rodolfo Díaz y batazos de cuatro bases para Giovanni Alarcón y Rafael Viñales. En el latino, Matanza cedió banquete con el picheo de Industriales y los super noqueó 16 por 1, con ofensivas de 20 indiscutibles. Eduardo Blanco se fue con Honrón y cuatro empujadas y se ratificó como líder en este departamento. En otros resultados, Artemisa sigue aferrada a la zona de clasificación y volvieron a derrotar a Santi Espíritu 6 por 4, apoyados en el décimo salvamento del incansable José Ángel García. Guantánamo ha cambiado la cara y está metido de lleno en la lucha por la clasificación. Hoy derrotaron a los villaclareños en el Sandino 3 por 1, con Joandri Daudinó y Leonardo Moreira en la lomita. Por último, en duelo de sotaneros, la isla venció a 100 fuegos 10 por 7, con racimos de seis carreras en la novena entrada. Y antes de terminar, les recuerdo que mañana Cuba enfrentará a Alemania en la Liga de Naciones de Vólibol a la 1 de la tarde, hora de nuestro país. Punto final de los deportes en el estelar. Tenga usted muy buenas noches.